Hola amigos, es Lorena Perdomo, Lorena Perdomo con ustedes, como todos los jueves aprendiendo un poco acerca de cómo invertir en bienes raíces aquí en Central Florida. Gracias a todos los que nos siguen todos los jueves y recuerden que todas estas clases están en nuestro canal de YouTube, pueden aprender muchísimo más y bueno, estamos aquí no solamente para enseñarte, sino para que empieces a invertir en bienes raíces y a crear ese cash flow que te va a ayudar con un income adicional. El tema de hoy es cómo agrupar propiedades cuando tú ya empiezas a crear y a tener un portafolio de propiedades grandes. La idea con esto es que desde el muy principio, desde que empieces con todo tu proceso de ser inversionista, hagas una buena cimentación, hagas algo bueno desde un principio y así empieces a edificar todo lo que tú quieres crear con tus inversiones aquí en bienes raíces. Una de las cosas importantes es que debemos crear un LLC, ¿verdad? Es un LLC donde vamos a agrupar las propiedades. O sea, va a ser un LLC bien grande, vamos a decir que es el LLC que va a sostener todas las propiedades que tenemos y después vamos a tener varios LLCs donde van a estar adentro las propiedades que tenemos. O cada una de estas va a tener varias propiedades y ese es el tema de hoy. Hay dos formas de agrupar las propiedades. Una es por el dinero que cada propiedad te vaya dando, o sea, le llamamos el cash flow, que es el dinero que nos queda después de todos los gastos. Y otra es por el valor que han quedado las propiedades, o sea, esto le llamamos acá el equity. Obviamente nosotros los inversionistas preferimos poner las propiedades bajo el equity porque el equity es lo que más riesgo estamos teniendo. Ahora, para aquellos que no nos han seguido, recuerden que equity es el valor, es la diferencia entre el valor de la propiedad y lo que debemos de ella. O sea, esta diferencia aquí es lo que vale, o lo que es el equity, perdón. Pongamos un ejemplo para que todos nos pongamos en la misma página. Vamos a imaginarnos que tenemos una propiedad que vale 200 mil dólares en el mercado, 200 mil dólares, ¿verdad? Pero debemos 100 mil dólares de préstamo, de mortgage, de hipoteca, quiere decir que la diferencia que son 100 es el equity que tú tienes sobre la propiedad. So, ese es el valor que tú has cogido de la propiedad, ¿verdad? Entonces, ese valor ganado, aquí lo tengo. O lo otro es los ingresos que la propiedad nos genera. So, cualquiera de esas dos formas es una forma que tú vas a poder agrupar las propiedades. Ahora, una de las cosas que tienes que analizar siempre es tu propiedad está en un barrio o en un neighborhood clase A, clase B o clase C, porque también tienes que mirar cuál es el potencial o la probabilidad que está teniendo esa propiedad, ¿verdad? Ya hablamos también del cash flow. Y lo otro es cuánto es el riesgo de tolerancia o cuánto tú alcanzas a tolerar en cuanto a riesgos sobre estas propiedades. Hay personas que ponen todas sus propiedades en un solo LLC. Quiere decir que su riesgo es mucho más alto porque si algo sucede, porque si tenemos una demanda o si algo pasa con tu inquilino, pues estás poniendo todo ese riesgo. Y esa es la razón por la cual tú quieres dividirlos en diferentes LLCs. So, este es el ejercicio que tengo desde el día de hoy para que lo podamos entender fácilmente. So, podemos imaginarnos que tenemos cuatro propiedades. Cuatro propiedades. Cada propiedad está teniendo un valor de equity diferente y un valor de cash flow, o sea, el dinero que estamos recibiendo diferente. So, vamos a imaginarnos que la primera propiedad tiene un valor o un equity de 150 mil dólares, ¿verdad? Ese es el equity que tenemos. La segunda propiedad, vamos a imaginarnos que sea, solamente tengamos un equity de 50 mil dólares, o sea, nuestro equity es menos riesgoso. Vamos a imaginarnos que la segunda, la tercera es de unos 200 mil y vamos a imaginarnos que la tercera se debe unos 100 mil, ¿verdad? Ese es el valor que va a dar la propiedad o el equity que nosotros tenemos. Ahora, imaginémonos que esta propiedad nos está dando, perdón, solamente nos está dando un poquitico de cash flow. La otra propiedad nos está dando quizás muchísimo más. Nos está dando más dinero. Estamos teniendo muy buena rentabilidad, mira esta. El equity es poco, pero nos está dando bastante dinero. Pero esta es una buena propiedad en cuanto al equity. Vamos a imaginarnos que en esta, solamente, pues, más o menos, de equity. Y vamos a imaginarnos que esta, no está dando un buen dinero, pero no tanto. So, poquito, muchísimo, más o menos, y está bueno. Y estos son los equity que tenemos. So, cuando tú tienes un escenario de estos, pues, nuevamente, tú vas a ocupar las propiedades y vas a mirar cuál es la, el riesgo que tú quieres tener. En mi caso, yo quizás lo que haría sería que agruparía esta con esta. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí 150 mil dólares de equity, que es el riesgo que yo estoy teniendo. So, yo quiero minimizar ese riesgo en caso de que algo suceda. Pero si ves que son las que mejor nos están dando, entonces es menos equity, con más rentabilidad. Quizás esa pueda ser una de las estrategias que tú puedas manejar. Quizás tú podrías tirar esta más, esta que nos está dando 200 mil de equity, y nos está dando una rentabilidad. Ok. Ahora, si le meto esta aquí, quiere decir que tengo 350 mil dólares de equity que estoy arriesgando. Yo prefiero ser un poco más conservativa. So, quizás pondría esta en una, esta en otra, y esta, ¿dónde está la otra? Se me perdió. Y la otra aparte. Yo quizás, Lorena, haría tres L6 para reducir un poco el riesgo que yo voy a tener. Ahora, cada casita de estas es un L6. So, quiere decir que aquí vamos a poner el 150 mil dólares de equity. Vamos a poner en esta, vamos a imaginarnos que sea 200 mil dólares de equity. So, para que tengas en cuenta, aquí tenemos dos propiedades, aquí tenemos uno, y quizás si tú vas con mi ejemplo, quieras tener otra L6. So, de esta forma tú vas a tener tres L6, donde vas a sostener cada una de estas propiedades. Ahora, mantén siempre recordándote que cada uno de estos L6 debe tener su propio a cuenta bancaria, donde va a ingresar el dinero de tus rentas. Siempre mantén las cosas claras, organizadas, porque si tienes una buena cimentación, cuando estás creando inversiones o propiedades de inversión, o estás invirtiendo en propiedades de inversión, cualquier, así mismo vas a edificar todo tu portafolio. So, mantén siempre esto seguro, mantén eso siempre claro. Si tienes más preguntas acerca de cómo hacer esto, simplemente llámame a mi teléfono, 407-913-9388, o te puedes conectar con todas nuestras redes sociales, y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube, y ahí vas a encontrar más tips, más enseñanzas de cómo hacer todo esto. Recuerda que estamos en Centro Florida, y te podemos ayudar a ti, o a cualquiera que tú conoces, a ser inversionista en Real Estate, y a empezar a crear más cash flow para ti, y para las generaciones que vas a tener. ¿Ok? So, nos vemos en nuestro próximo live. Chao, chao.